Música Estamos celebrando juntos la adhesión, digamos, la unión de la Universidad de Heratobarios a Raíces. Raíces es red avanzada de investigación, ciencia y educación serodereña. Francia tiene su red nacional, Japón tiene su red nacional, Estados Unidos tiene su red nacional. En Estados Unidos se llama Internet 2. No es una versión 2 de Internet, es la misma tecnología de Internet, la que usamos en las casas, en los teléfonos, en la universidad. Esa misma tecnología, pero usada con el propósito específico de hacer ciencia, investigación, academia. De esa manera, pues, hacer que el conocimiento se difunda más y podamos nosotros acá, ya en nuestro país, ya en nuestra región, en nuestra universidad, con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades académicas, pues, contribuir de esa manera al desarrollo del país. Estamos haciendo grandes inversiones para siempre en el camino de internacionalización de la universidad, de hacerla mundial, de estar fuera. Raíces es, más que todo, redes avanzadas, que las podemos ocupar mucho para investigación, para proyección, para docencia, para conectar los latinoamericanos con otras regiones y también entre latinoamericanos. También podemos conectarnos con universidades hermanas para hacer proyectos bastante importantes, ya sea investigación, proyección social, la docencia, o colaborar nosotros también con otras instituciones para poder resolver o tratar de resolver problemas que aquejan a la comunidad. Lo que hace Raíces, entonces, es recoger o conectar o hacer posible la conectividad a través de la misma tecnología de internet, pero en un canal separado, un canal paralelo, limpio, que está siendo usado solo por académicos y científicos en el mundo. Entonces, Raíces se encarga de mantener operativo este canal, esta comunicación de las universidades, en este caso salvadoreñas, a Raíces. Entonces, Raíces, a su vez, concentra esa conectividad y nos conectamos a Red Clara, que ya mencionamos, es la red de redes, digamos, nacionales en América Latina. Nos conectamos a Red Clara y a través de Red Clara salimos tanto al resto de redes y universidades en América Latina como al resto de universidades y redes en el mundo. Red Clara salimosarental. Red Clara salimos tanto al resto de redes socialeses de la comunidad social. Red Clara salimos tanto al resto de redes y forgivenadas de redes socialesriles.